Streamer por su tatuaje. ¿Extrañabas los Play Quiz de streamers? En este reto te mostraré un tatuaje y deberás adivinar a quién pertenece. ¿Preparado? ¡Sí! ¡Play Quiz! Comencemos con este tatuaje. ¡Ese es de... el Rubius! ¡Yo creo! ¡Sí! ¡El Rubius! ¡Rubén! ¡El Doblas! ¡El Rubius! ¡Es Rubius! ¡A huevo! ¡Veamos el próximo! ¡Ah cabrón! ¡Qué bonitos tatuajes! No sé, pero me gustan mucho. Tiene que ser alguien con mucho estilo. ¡Ah la verga! ¡No sé! Es que están muy bonitos. No sé. No, no es Pipe. Pipe no tiene flores. No sé, loco. ¡El Rubius! ¡Rubén! ¡Se trata de Biggie! ¿Qué? Es que yo reconozco es este de aquí, que tiene una calavera, ¿no? ¡Mamé! ¡Se trata de Biggie! ¿Sabes a quién pertenece? Dato curioso, todos los tatuajes de 8 dicen 8, sino que en diferentes idiomas. Una cosa que no mucha gente sabe. ¡Un saludito, Dominic! ¡Por supuesto! ¡Es 8! Este flotador... Este flotador... Era... Se llamaba... ¿Rogelio? Si no estoy mal. Creo que sí, pero había un flotador de este tamaño y había uno de este tamaño enorme. Y ellos se ponían de muy mal humor cuando yo metía el flotador grande, pero era el que a mí más me gustaba. Pero se ponían de mal humor porque ocupaba mucho espacio de la piscina. Entonces, cada vez que yo metía a Rogelio, se me insultaba mucho. Y luego tumbaban a Rogelio. Y lo tiraban de la piscina, porque era como una cascada, la típica cascada infinita de piscina. Y agarraban a Rogelio y lo tiraban. Y luego, para ir por Rogelio, tienes que pasar por un lugar lleno de piedras, descalzo. Porque yo no llevé chanclas y dolió un montón, pero valía la pena. Cry. X Kripunk. Creo que los tatuajes de Cry son mis favoritos de todos los streamers del mundo. Creo que sí. Es Cry. Es Cry. Cry ahora se ve muy distinto a ese Cry, ¿eh? Está más guapa ahora. El cabrón. O sea, parece imposible, pero está más guapa ahora. Tiene como... Se le ve distinta la cara y el cabello le queda mejor ahora. Mucho mejor. Este tatuaje se ve genial. Guau, sí. Eh... Tiene que ser un lobo solitario. Imantado. Imantado es mi respuesta. Es el tatuaje de Imantado. ¡Hola! Este lo conozco. Pipe, Pipe, Pipe. No estoy segura. ¿Y tú? Pipe, 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 Pipe. Pipe Punk. Pipe el Punkas. Muy bien. Pipe Punk. ¿A quién pertenece este tatuaje? No sé. ¿Alexvi? Este es el primer canal que vi en vivo. ¡Alexvi! Barbe. ¡Qué bonito tatuaje! ¡Ibai Llanos Garatea! Más conocido como Don Ibai Llanos Garatea. Ahí está. ¿Lo reconoces? ¡Mauron en playas! Facilísimo. Ahí está. Te ayudaré diciéndote que es Latam. ¡Ay, pues no es tan difícil! Soy yo, el más imbécil de la nación. ¡Wow! ¡Está genial! No me gusta. Es tu punto de vista, el mío es que no me gusta. No sé. No me gusta. La respuesta es Rob Lace. Me gusta muchísimo. Es el mejor tatuaje de la vida. Me encanta. Carrera. ¿Dónde lo tienes, Carre? Creo que no te lo he visto en persona. Lo ha de tener en el culo. ¡Date prisa! En la espalda baja, como Sally. De seguro lo tiene ahí. Cabrón. ¡Cobleto goloso! Es el tatuaje de Carrera. A ver. ¿Eh? Es un búho. Eso es un búho. Creo que lo he visto en persona, ese tatuaje. Carola. Es Carola. ¡Excelente! ¡Carola! ¡Ah! ¡Perro! Adivina quién se tatúa este dibujo. Pues perchas, ¿no? O sea, no sabía que lo tenía, pero perchas. Un... Un... Gancho. Casi se le dice acá. Es perchita. ¿La nalga? ¿Perchas? Mariana... El Mariana Osvaldo. El Osvaldo Mariana. El Mariana Osvaldo. Veamos el próximo. No sé. ¿Al Capone? ¿Tal vez? Es Zorman. ¿Qué desorden acuerdos? Son de los tribales del 2004. De esos me acuerdo de esos tatuajes de él. ¿A quién pertenece este tatuaje? ¡Ari Game Place! No sé, pero me maman los dragones. ¡Carches! Lo reconocí, si te soy sincero, por la tonalidad de la cámara. No porque sea... Porque ubique su tatuaje, sino por la tonalidad de la cámara 100%. Se trata de Carches. Me gusta mucho el tatuaje de Carches. No estoy segura. ¿Y tú? Yo menos, a la verga. Tiene que ser un macho alfa, muy macho alfa. El tatuaje pertenece a... Bye Virus. Sí. Lo dije. Literal. DJ Mario. ¿Lo reconoces? DJ Marios Móstoles de Asís. DJ Mario. Fácil. Este lo he visto. Espérame, espérame porque este lo he visto. Y no pocas veces, precisamente. Roberto Zayn. Roberto Zayn. Soy bueno, ¿eh? Me he equivocado, ¿qué? ¿En uno? ¿El de Zorman? ¿Tal vez en dos? Cobanche. Yo le hice esta línea. Había quedado toda culera. La arregló chapa y luego la hicimos así como para que se viera como una ca... ¿Ya sabes la respuesta? ¡Yes, sir! Comanche. Se ve muy bien. Ah, cabrón. Este también lo he visto. Alguien que le guste mucho Star Wars, que no sea Pipe, que sea streamer. Alexi, ahora sí. Alexi. Soy muy bueno. Soy estúpidamente bueno, loco. Un momento. Lo he visto antes. No, este no. Yo no. Este sin idea. Ni la más mínima perra idea, la verdad. Ander. Muy bien. Me gusta. Está bonito. Este tatuaje se ve impresionante. Un tigre. Un tigre. El... Rocío DTA. El streamer correcto es... Reven. Rocío. Rivers. Ese se lo hizo Mariana. Queda un... Rivers GG. Su fecha de inicio de YouTube. A ver. 30. Oh, esto es porno. No sé. 31 de mayo. 31 de mayo. La X que meses. No sé. ¿Quién es este? ¡Nimu! No, este no es Nimu. ¿Este quién es, chat? ¿Qué mes dice? Gref. Es Gregorio. Claro. Por eso la G. Qué grande que es Gregorio. Qué bonito, doctor. No, 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 no ¡Suscríbete!